Daniel Mancini de pretemporada con el Ari Salonita, el futbolista de Arroyito se encuentra en la recta final de la preparación para la temporada 22-23 junto a su equipo para lo que será un nuevo año de competencia. Con competencia, valga la redundancia, europea incluida. De hecho, la semana que viene va a estar debutando el Salónica en la Europa Conference League. El equipo que dirige Burgos ha jugado varios atentosos, por supuesto con el nano Mancini. Se destaca, obviamente, la victoria en las últimas horas ante el Olympiacos, el dominador del fútbol herénico desde hace mucho tiempo. Camacho abrió la cuenta en este partido. Jetsenou amplió para lo que fue este encuentro que sobre ya el cierre de 10 minutos del final tuvo el gol de Tiquino Suárez para definir el partido. El Ari Salónica se prepara para una nueva y exigente temporada en el fútbol de Grecia donde intentará, por supuesto, ser protagonista. Como lo ha venido siendo en las últimas temporadas. Obviamente, el futbolista de Arroyito es uno de los pilares, es uno de los hombres importantes, de los nombres fuertes que tiene el equipo griego que además dirige Germán Adrián Ramón Burgos.